Enigmas notables Omini, dos y más Nuestra cultura es dual Blanco, negro Bueno, malo Amigo, enemigo Creacionismo, evolucionismo Por mi parte, siempre intento una cultura en 3D Creacionismo Dios creó al hombre El verbo se hizo carne Evolucionismo Una serie de accidentes provocó que la evolución derivara en el Homo Sapiens Sapiens Intervencionismo Los dioses, seres de otra dimensión o extraterrestres, manipularon la vida para generar seres humanos Puede ser un cóctel de partes Puede que sea algo que escapa al entendimiento de la razón Evolución Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro En el caso del ser humano, lo interpretamos como perfeccionamiento o mejoramiento Desde el Mono al Homo Sapiens, Sapiens En este caso, ¿tiene sentido, evolución por accidente? Tengo mis dudas ¿Qué tal evolución inteligente no exenta de accidente? Déjame pensarlo Primeros candidatos a homínidos viperos Caelanthropus chadensis Con una antigüedad de 6 o 7 millones de años Horrorintu genensis Unos 6 millones de años Aunque los presenten muy erguidos, no hay acuerdo sobre si fueron totalmente bípedos Ardipithecus Entre 4 y 5 millones de años Muchos creían que se habían encontrado los esqueletos completos Hay que reconocer el logro científico de reconstrucción Que no solo se hace con los huesos Pero también hay que darse cuenta de la precariedad en que se sustenta todo Australopithecus afarensis 3,2 millones de años Los primeros homínidos que se tiene la seguridad de que fueron bípedos son los australopithecus Según algunas famosas teorías científicas divulgadas en libros y documentales Los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos a causa de desertización o inundación Se supone que motivadas por cambio climático o cataclismo Al no haber árboles, o por estar inundadas enormes extensiones de tierra Se entiende que durante una exorbitante cantidad de años Se vieron obligados a caminar de pie para sobrevivir, para escapar de los predadores o no ahogarse en el agua Ante las declaraciones de gente erudita, que ostenta título, cargo y fama A veces siento duda y rubor de mis propios pensamientos Pero no puedo evitarlos En verdad, ellos mismos se creen esas teorías O querrán dar explicación cueste lo que cueste Las conclusiones científicas son, que los humanos se separaron de los chimpancés hace entre 5 y 7 millones de años A partir de esta separación la línea evolutiva comenzó a ramificarse originando nuevas especies Todas ellas se fueron extinguiendo hasta quedar la única El Homo Sapiens Es extraño, ¿verdad? Se extinguieron todos Solo quedamos nosotros Solo el que camina recto y erguido, lo da conseguido Bájate este vídeo O una presentación más amplia en PowerPoint De Deviniendo.es